El ejercicio de porcentajes Y a su hermana Noelia el 40% ¿Cuántos cuadernos le quedaron a Alberto? Simplemente miren, vamos sumando los porcentajes A Luis Vamos a hacer otro color A Luis Le dio el 20% A David Le dio el 30% Y a Noelia Le dio el 40% ¿Cuánto por ciento entonces ha dado en total? Si ustedes suman esto Les ha dado el 90% de los cuadernos ¿Cuánto sobra para él? Lo que sobra para él es el 10% Porque del 100% Se los dio el 90% Y sobra el 10% Pero ahora en cuadernos ¿Cuánto se da el 10% de 40? Porque son 40 cuadernos Para sacar porcentajes jóvenes Sin calculadora Lo más fácil es volver esto en una fracción Y para volver esto en una fracción Hay que dividir simplemente entre 100 Entonces 10% llega a ser 10 sobre 100 En su forma de fracción Entonces 10% de 40 Al sacar esto estoy sacando el 10% De los 40 cuadernos Que es lo que sobró Y aquí jugamos un poquito con simplificar Un 0 se va con un 0 Un 0 se va con un 0 Y quedan 4 cuadernos Entonces Quedan para él 4 cuadernos Marcamos el inciso Y esa es la resolución Y esa es la resolución